¿Cómo se realiza un parto o cómo hacer una reanimación de forma correcta? Los alumnos de este colegio de Renedo de Esgueva han recibido hoy clases de enfermería. Los profesionales del sector aseguran que su presencia en los colegios es necesaria. Reivindicar la figura de la enfermera escolar. Creemos que es necesario que haya una enfermera en cada colegio para atender a los niños que tienen enfermedades crónicas y sus padres puedan acudir a sus lugares de trabajo con la tranquilidad de que un profesional puede atender a los niños. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida les contamos qué han hecho los partidos políticos en esta jornada de campaña electoral y también les hablaremos del nuevo doctorado de la Universidad Europea. Miguel de Cervantes de Valladolid conecta la actividad física y la salud y dicen que es un programa con muchas posibilidades de futuro. Las necesidades de futuro que va a tener nuestra comunidad a nivel también no solo de investigación, de desarrollo y de innovación, sino muy fundamentalmente a través de la empleabilidad, de la empleabilidad de los puestos de trabajo que vamos a necesitar para cubrir una población más envejecida, para cubrir y llegar y atender convenientemente el ámbito de la discapacidad y también determinadas enfermedades. Quitar los estigmas a las enfermedades sociales es uno de los objetivos del Certamen Internacional de Relatos Cortos sobre Discapacidad que convoca un año más el Benito Meni. Los seis escritos finalistas se publicarán en un libro cuyos beneficios se destinarán a ayudar a mujeres con problemas de la India. Con motivo del Día Internacional de Enfermería, los alumnos del Colegio María Montessori de Renedo de Esgueva han participado hoy en un taller en el que han aprendido, por ejemplo, a hacer reanimaciones e incluso han montado en ambulancia. Desde el sector reivindican la importancia de la enfermería escolar. Son alumnos del Colegio María Montessori de Renedo de Esgueva. Para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería han aprendido cómo hacer correctamente una reanimación con personal de enfermería. Y no solo eso, varias matronas también les han enseñado cómo se realiza un parto. Tenemos una embarazada, ellas escuchan el latido fetal, entonces los niños, que muchos de ellos tienen hermanos y madres embarazadas, así pueden conocer también cómo es la evolución de ese feto dentro de la madre. La ONS nos dice que el cepillado de dientes tiene que comenzar cuanto antes mejor, con la erupción del primer diente, entonces damos mucha importancia a un cepillado de dientes que sea eficaz. En total han participado en cuatro talleres, donde también han podido conocer cómo se realizan las emergencias sanitarias en las ambulancias. Por su parte, el Sindicato de Enfermería, SATSE, reivindica la figura de la enfermera escolar. Que sea un tema que aborden todos los grupos políticos. Creemos que es necesario que haya una enfermera en cada colegio para atender a los niños que tienen enfermedades crónicas y sus padres puedan acudir a sus lugares de trabajo con la tranquilidad de que un profesional puede atender a los niños y no solamente atenderles en la patología, sino que ese profesional puede hacer educación para la salud en los centros escolares. Con este tipo de talleres se acerca el mundo de la enfermería a los más pequeños e incluso despierta su vocación por este sector. La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid pondrá en marcha el próximo curso un doctorado que conecta la actividad física y la salud. Participarán profesionales internacionales. Presentan el primer programa de doctorado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Un doctorado que conecta la actividad física y la salud en personas mayores con discapacidad o con enfermedades. Las poblaciones especiales en estos momentos representan uno de los grupos de población de mayor crecimiento del mundo y luego en Castilla y León la conexión es evidente. Hay muchos titulados en fisioterapia, en ciencias de la actividad física y el deporte, en terapia ocupacional que demandaban poder desarrollar líneas de investigación que atendieran precisamente la conexión entre un ámbito que está no demasiado conectado o no conectado con demasiada precisión que es la salud y la actividad física. Y destacan los beneficios que este programa puede tener en la sociedad porque el fin último es lograr el bienestar de esa población especial. Además responde a una necesidad laboral, la de contar con profesionales especializados en este ámbito. Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro en el ámbito de la discapacidad de asociaciones de pacientes de distinta naturaleza en las cuales encaja muy bien la iniciativa de este posgrado. Quieren ponerlo en marcha el próximo curso, para el que se ofertarán seis plazas. Los doctorandos, además de su director de tesis y tutor, tendrán un mentor internacional de universidades europeas o de Norteamérica. Tres personas han sido detenidas, acusadas de realizar trata de seres humanos en Tordesillas. Al parecer los tres detenidos, miembros de la misma familia y procedentes de Bulgaria, captaban a víctimas de su país de origen, les engañaban con promesas falsas de una vida mejor en España y luego les obligaban a trabajar en campañas agrícolas en nuestra provincia sin contrato. Se ha identificado a 13 víctimas, cuatro de ellas menores. Y un hombre ha sido detenido por vender heroína y cocaína en la calle Tórtola de Valladolid y en otras zonas del 29 de octubre. Se ha desarticulado así un importante punto de venta de droga al menudeo. El juicio por la niña Sara continúa y hoy han declarado psicólogos y médicos forenses. Estos han confirmado que la pequeña fue violada y sufrió una brutal paliza pocas horas antes de su muerte. La niña falleció por un traumatismo producido por repetidos violentos golpes en la cabeza. Las psicólogas han señalado que ninguno de los dos acusados sufren enfermedades mentales. Repasamos ahora las noticias del día relacionadas con la campaña electoral según los tiempos que marca la ley electoral. El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Barrio, ha presentado hoy su programa electoral. Se compone de 95 medidas y para elaborarlo aseguran que se han reunido con todos los colectivos de la localidad. El Partido Popular también ha presentado hoy su programa para la provincia de Valladolid. Hoy presentamos un programa con 191 medidas que tienen como fin último luchar por una provincia de oportunidades y seguir trabajando contra la despoblación en nuestros pueblos. Sin pueblos no hay futuro para las ciudades. Colaborar con el resto de administraciones en cuanto sea necesario. Resaltando muy especialmente en estos momentos todo lo que tiene que ver con la extensión de la banda ancha de última generación. Y la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de la Capital para que no se celebre el Pleno Extraordinario sobre el Plan General de Ordenación Urbana seis días antes de las elecciones. Pilar del Olmo ha visitado también el Barrio de las Delicias y ha asegurado que si gobiernan crearán una concejalía para personas mayores. En los seis primeros meses haremos el programa de prevención de la soledad no deseada. También en los seis primeros meses de mandato pondremos en marcha un programa de fisioterapia básica gratuita en los centros de día en colaboración con las universidades. Ampliaremos la red de centros de mayores para ajustar la oferta a las necesidades que tienen determinadas mayores que viven en zonas de la ciudad. Empezando por el centro de Parque Sol. El Partido Socialista ha presentado hoy a sus candidatos a las Cortes de Castilla y León. La cabeza de lista no es nueva en política porque es alcaldesa de un pueblo de la provincia. Sus principales apuestas son la sanidad, la educación y la igualdad. Confían en un cambio y creen que son ellos los que van a liderarlo. Es la alcaldesa de Esguevillas de Esgueva pero no se presenta a la reelección porque encabeza la lista del PSOE a las Cortes de Castilla y León. Su partido quiere representar el cambio tras 33 años de gobierno popular en la comunidad. Hemos perdido 150.000 habitantes, yo creo que eso lo dice todo. Quieren que todos los ciudadanos tengan los mismos accesos a los servicios públicos y la sanidad es una de sus prioridades, especialmente en el medio rural. Tenemos que relanzar la asistencia sanitaria continuada a la asistencia primaria continuada y también las urgencias. En la ciudad es muy importante pero también es muy muy importante en los centros de salud que están en los pueblos. Igualdad de oportunidades también en educación para los más jóvenes. Vamos a aumentar el número de becas y también lo que vamos a hacer es que las tasas universitarias no superen la media nacional. Por ejemplo, para este ejercicio, para el siguiente curso, lo que va a suponer es que las tasas bajarían un 20%. Otro de los pilares del Partido Socialista es la igualdad. Por eso dicen que si llegan al gobierno, este ámbito dependerá directamente del presidente de la Junta de Castilla y León y además impulsarán una ley que acabe con la brecha salarial. Valladolid toma la palabra. Ha hablado hoy de las necesidades de las personas con capacidades diversas. En su programa tienen tres bloques, ocio, empleo y las escuelas-taller. Abogan por medidas que favorezcan su inclusión en el mercado laboral. Para servicios básicos como puede ser limpieza, parques o jardines y otro tipo de actividades en el ayuntamiento, que son servicios del día a día, pues sería muy bueno contar con esas escuelas-taller y que personas con diversidad funcional pudieran formarse en ellos y luego buscar un empleo. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Valladolid, Martín Fernández Antolina, apuesta por la educación. Cree que las políticas de recuperación del talento no están siendo efectivas y que ese talento juvenil se está desaprovechando. Además ha recalcado la importancia de una educación gratuita de cero a tres años. Y Podemos ha estado esta tarde en la cisterniga, donde han defendido su lucha contra la despoblación y han incidido una vez más en los valores y en los proyectos para que haya un verdadero cambio. Creemos que es muy necesario que Podemos la cisterniga esté en el consistorio para levantar alfombras, para revisar presupuestos y sobre todo para contestar, para responder a la ciudadanía, que es la verdadera protagonista del cambio. Vox ha presentado en Valladolid a su candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Dicen que están en contra del despilfarro que están realizando los demás partidos políticos y ponen en valor el empleo en el campo. El Centro Hospitalario Benito Meni convoca un año más el Certamen Internacional de Relatos Cortos sobre Discapacidad. Los seis escritos finalistas formarán parte de una publicación cuyos beneficios irán destinados a un proyecto solidario de la institución en la India. Nació hace cinco años con el objetivo de plasmar la realidad que a diario tienen todas estas personas. El Centro Hospitalario Benito Meni celebra un año más su Certamen de Relatos Cortos sobre Discapacidad. Involucrar a la sociedad en algo tan importante como es quitar el estigma a la enfermedad mental, algo básico, y también visibilizar las necesidades que tienen estos enfermos mentales y además de todo ello una búsqueda de sensibilización a toda la sociedad. Aunque cualquier persona puede participar, gran parte de estos relatos son de personas a las que las ha tocado convivir con estas enfermedades. Hay alguien que ha tenido un contacto más o menos directo con una situación de discapacidad de cualquier tipo. Estamos hablando desde la enfermedad mental a enfermedades neurodegenerativas, incluso estados terminales, en fase terminal. Entonces sí que son personas que vemos que algo les ha tocado en la vida muy cercano que les provoca ese ánimo de contarlo. Un jurado será el encargado de elegir a los ganadores de un certamen que alcanza este año su quinta edición y con el que esperan superar el éxito del año anterior, donde se contabilizaron 261 relatos de 10 países diferentes. Repasamos brevemente lo más destacado de este martes 14 de mayo en menos de un minuto. Los profesionales de enfermería reivindican el papel del enfermero en los colegios. La Universidad Europea Miguel de Cervantes presenta su primer doctorado, un programa sobre ejercicio físico y salud. El Benito Meni convoca el quinto certamen internacional de relatos cortos sobre discapacidad. El 16 de mayo comienza el Festival Cinerama, organizado por la Escuela Aceimara. Habrá mesas redondas y proyecciones, por ejemplo, como de esa película sobre las estrellas. Será el viernes 17 de mayo en los cines Broadway a las 10 de la mañana. Y hoy se ha presentado la gala de los Max en Madrid, que se celebrará el próximo lunes en Valladolid. Han contado que actuarán varios artistas locales, como por ejemplo La Moda. Con su música les dejamos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!